i y ború y voy a y bochechemos fútbol y fa bienvenidos y bienvenidas a estas comunidades de hoy sola que la bendición de los dos más del dolor donde profe de hubo dicha de hubo ocha de hubo un cara a uno de over un moleste con todos vosotros si me está viendo de mi página de feo ya le me gusta sígueme también te pido que te suscribas a mi canal de youtube que compartan mis vídeos que le dé un me gusta para que así yo tuve posición en mis vídeos y la palabra y fa se ha propagado por el mundo bien a los que han pertenecido a esta comunidad a un principio le doy las gracias por seguir aquí a los nuevos bienvenidos primero vengo diciendo una pequeña aclaratoria que le ha dicho muchos de mis vídeos en la página mía de buzón de mensajes de facebook cuando me vayan a escribir que sea una problemática que ustedes necesiten del consorcio del oráculo y fácil de la consulta o bien los hermanos a voces religiosos que se encuentren en una problemática que necesitan la búsqueda de conocimiento o que necesitan guía como me están escribiendo muchos hermanos míos de fa de los cuales uno no para mí indicarle la ceremonia que ellos necesitan indicarle la guía pero para los otros hermanos que no son a voces o que son a voces también pero que tienen preguntas relacionadas con el conocimiento general de la religión con preguntas que yo respondiéndose a usted también se puede ver beneficiado sus hermanos y hermanas déjenla en los comentarios de youtube o déjenla en los comentarios de la página de facebook porque porque yo respondiéndose la así ahí públicamente sus otros hermanos de fue pueden ver los comentarios y veces nutridos de dicha duda que es la que nosotros es lo que nosotros estamos buscando en esta comunidad dejar en el individualismo aparte y hacer una comunidad entre todos nosotros busquemos el conocimiento como a los que me escriben preguntándome preguntas relacionadas con cosas sencillas que se pueden responder en youtube yo sencillamente no se lo voy a responder le voy a decir que las preguntas en los comentarios otra cosa cuando me escriban me están escribiendo muchas muchas personas yo necesito hermanos y hermanas que ustedes me ayuden a mí para yo poder ayudarlos a ustedes cuando me escriban a el buzón mío de facebook a elaboren su problemática elaboren lo que quieren decirme y escríbanmelo hay veces que me demoro un día y veces que me demoro dos y veces que me demoro tres debido a la cantidad de personas que a veces me escriben pero siempre respondo a los hermanos que me escriben ahora buenas cómo está donde vive yo a eso no les respondo porque no tiene sentido el buzón de mensajes de facebook no es una aplicación para yo relacionarme con el mundo en ton de amistad es una aplicación para yo poder ayudar a mis hermanos y hermanas de fe que se encuentren desamparados por el mundo no es para yo chatear con nadie entonces a las personas que me escriben hola cómo está donde vive yo no les respondo porque porque no me están exponiendo una problemática o no me están exponiendo una necesidad religiosa expongan una pregunta expongan su problemática me la escriben y me la dejan ahí y yo tarde o temprano siempre responderé porque eso es lo que nosotros estamos buscando aquí la solución de las problemáticas y las preguntas que sean para entendimiento de todos sus otros hermanos déjenla en los comentarios para que yo respondiéndose a ustedes así sus hermanos y hermanas también se vean beneficiados yo no me gusta el individualismo estoy en contra del individualismo uno de los principales conceptos de esta comunidad es buscar que entre todos nosotros nos complementemos la búsqueda de la sabiduría la búsqueda de la sabiduría no se hace individualmente se hace globalmente ese ese esas cosas que tenían que han mancillado esta religión que se ha guardado el individualismo que se ha guardado el secretismo de muchos factores que han de ser compartidos con el mundo yo estoy en contra de eso y mi objetivo es compartirlo con toda la comunidad porque todos somos hermanos y hermanas de fe todos tenemos derecho al conocimiento y a superarnos en el mismo bien hoy les traigo una historia interesantísima que está en el orden de fao funbile que habla que cuando la riqueza quiso bajar al mundo cuando la riqueza quiso bajar al mundo no confundamos la riqueza con la divinidad de la prosperidad allí la prosperidad y la riqueza son dos cosas diferentes se puede ser rico y sin embargo no ser próspero y aún se puede ser pobre y ser próspero en la pobreza la prosperidad que es la divinidad allí viene con la felicidad en todo sentido no solamente con la felicidad material la riqueza es otra cosa totalmente diferente en un funbile cuando la riqueza que hizo bajar a la tierra al ser tan poderosa y tener tanto dinero no hizo el bolo y hizo nada en el cielo porque se creía que con el dinero podía comprar todo lo que deseaba inclusive cuando bajó a la tierra logró gubernar a reyes a nobles logró hacer la tierra prácticamente suya pero ya estando en la tierra se cansó de obtener todo lo que quisiera porque mediante el dinero podía obtener todo lo material que quisiera en la tierra y decidió subir al cielo a la obra para comprarle hay que la secreto de la longevidad y cuando fue a hablar con ninguno pudo acceder ayer a él y se encontró con su hija y borón hay porones el hijo dijo que viene siendo la indiscreción es la representación misma de la capacidad de no y consejo y cuando se reunió con el hijo de icu le dijo que ella deseaba comprarle a su madre icu el secreto de la longevidad el secreto de vivir para siempre ya que ella lo poseía todo en la tierra y el hijo de icu le dijo que estaba bien de que él iba a bajar a la tierra a darle la respuesta a lo que le había dicho su padre cuando la riqueza baja prepara una fiesta invita a todas las personas del pueblo hace un desgaste tremendo de dinero prepara en su mansión pero que hay borón que era el hijo de icu no lo había dicho cuando era que iba a bajar y la riqueza se apresuró en hacer las cosas cuando estuvo tres días esperando al borón el borón no había bajado y cuando bajó bajó en forma de torbellino que desbarató todas las fiestas rastró a todos los invitados y cuando se coló en la casa empezó a salir fuego aullante y desbarató todas las cosas de la casa y entonces la riqueza cuando vio que se estaba echando a perder que se estaba quemando que se estaba deteriorando todo lo que había obtenido en la vida decide meterse en el palacio para recuperar cosas que según ella eran valiosas y aún así todas las personas que estaban alrededor de ella le decían que no se metiera que no se metiera que es lo que iba a perder la vida y aún así se metió la riqueza en el palacio y perdió la vida entonces que podemos nosotros entender que podemos interpretar en este mensaje que nos trae y fan el odium o fumbiles la riqueza la riqueza que es lo que muchas personas desean lo que muchas personas se vuelven desesperado por obtener es algo delicado y sólo mira que nosotros cuando más debemos estar alerta en esta vida es cuando alcanza hacemos la riqueza porque porque cuando nosotros somos pobres el mundo y la vida se nos muestra tal y como es pero sin embargo cuando nosotros estamos en la riqueza estamos en la abundancia las personas se nos muestran con la cara que nosotros que ellos desean que nosotros veamos aquí hay un factor importante primeramente que habla sobre las personas que son ricos las personas que son ricos que nacen siendo ricos es decir que alcanzan o que alcanzan la riqueza a una edad temprana o que alcanzan la riqueza sin sacrificio o que son a casa la riqueza en una edad muy temprana es decir en una edad en la que no han pasado el sacrificio necesario para poder alcanzar el poder monetario llega el momento que pierden los deseos de las cosas que ya obtienen es decir detenerlo todo llega el momento que aspiran a algo más y ese algo más los lleva a la muerte vamos a poner un ejemplo sencillo una persona como corriente una persona corriente que sea un derrochador un ejemplo una persona corriente que sea que esté en el triste ámbito un ejemplo de la droga en este triste ámbito de las adicciones cuando una persona está en el triste ámbito de las adicciones que yo he atendido a hermanos de fe ya están en este ámbito y gracias a dios mediante la voluntad mediante los consejos mediante la comprensión mediante la asistencia no solamente religiosa de obra sino también de la asistencia presencial y de la asistencia de la motivación que hay que darle a este tipo de personas que están en esta triste enfermedad de la adicción de la droga cuando una persona es pobre está en la adicción de la droga a esta persona lo limita el factor de que se queda sin dinero de que puede perder el trabajo de que puede perder la familia o de que no tiene dinero para comprar más droga y en la persona se da cuenta ella misma la persona dice reconoce o se ve obligada a reconocer por la destrucción total que se ha armado alrededor de su vida de que es un adicto y entonces decide darle paso para salir de la adicción toca a fondo pero una persona que es rica una persona que es millonaria y cae en la adicción de la droga no le cuesta mucho más trabajo reconocer que es adicta porque porque no pierde la casa no pierde la familia puede seguir pagando todas esas cosas y se puede seguir pagando su droga y cuál es el límite de estas personas ellos mismos la muerte porque como esos son los casos que nosotros vemos de los famosos que han fallecido de sobredosis son los casos de las personas que nosotros vemos que son enormemente ricas que mueren jóvenes por la adicción a la droga porque porque estas personas al ser millonarias no se le dificulta la capacidad o el consejo que es lo que nos dice aquí en un film de esta historia o un film de nos dice que las personas cuando alcanzan la riqueza pierden no todos por supuesto pero ya que la persona cuando alcanza la riqueza a una edad temprana cuando alcanza la riqueza de una manera en la cual no la conlleva un sacrificio que la persona reconoce y sabe lo que le ha costado llegar a tener eso que posee y por tanto lo sabe valorar y sabe el camino que hay detrás por si lo pierde y cuando lo tiene de manera fácil se vanagloria y pierde la capacidad de oír consejos entonces no es lo mismo tratar con una persona que sea enormemente rico que posea una sobrepotencia que posea una sobrevaloración de ella misma o del mismo sobre lo que viene siendo el materialismo olvidando así la espiritualidad de la humildad y de la sencillez que con una persona que viene de abajo entonces qué quiero decir con esto en esta en esta historia nos dice que las personas cuando alcanza la riqueza cuando son enormemente ricos pierden la capacidad de oír consejo pierden la capacidad de oír consejo que fue lo que pasó a la riqueza cuando se quiso meter en el palacio cuando se quiso meter a salvar las cosas aún estando en llamas las personas le decían no está adentro no está adentro que te va a quemar y no escuchó consejo y es lo que le estaba diciendo ahorita estas personas por ejemplo en el triste caso de la adicción a no tener límites ninguno porque pueden seguir pagando su casa pueden seguir pagando todos los quehaceres de su vida cotidiana su límite es su propio cuerpo entonces se destruyen y terminan en la muerte entonces cuando nosotros vemos este orden se nos está diciendo de que cuando nosotros seamos ricos la riqueza es merma la riqueza no es algo primordial en esta vida porque la riqueza si nosotros la anhelamos con una locura la anhelamos demasiado si nosotros vivimos para obtener la riqueza nosotros sólo vamos a recibir desgracia porque porque la riqueza no debe venir prontamente la riqueza debe venir en una etapa de nuestra vida en la que nosotros nos haya costado trabajo y llegar a la guía en la que cuando nosotros lleguemos a la riqueza lleguemos al estado en que nosotros monetariamente tengamos una vida bastante amplia nosotros principalmente tengamos que tener una vida bastante amplia en el ámbito familiar en el ámbito espiritual para mí y mi consejo principal para todos los hermanos y hermanas de fe que me escriben para toda la juventud hoy en día que se fanatizan con la riqueza que ven en la riqueza como el clima de la vida como el máximo objetivo de la vida yo digo de que hay riqueza en otros aspectos de que no es en el materialismo para mí mi riqueza para mí mi mayor tesoro es mi familia es sentir la espiritualidad y fa es tener la capacidad de poder entenderlo es ser conforme con la existencia que yo estoy viviendo ahora mismo y si disfrutar el yo de ahora porque si nosotros aprendemos a disfrutar el tipo de persona que nosotros somos ahora si nosotros aprendemos a disfrutar el ambiente que nos rodea en este momento de nuestra vida nosotros vamos a poder disfrutar en un futuro lo que nos viene y no vamos a poder extrañar o no vamos a poder echar de falta lo que no disfrutamos en el yo de hoy en este orden de fundir se le dice a la persona para hacer una interpretación corta de los hijos de este orden que tienen que tener la capacidad de poder oír consejo porque no fue un consejo la persona se vanagloria y la persona se cree superior que los demás no estoy diciendo que todas las personas de fundir lo sean ni que sea una característica primordial de fundir sino que es una característica principal en la parte oscura de los dos las personas que son los fundir deben acercarse siempre a saber escuchar consejos aún estando arriba aún estando abajo o fundir le no puede o no puede intentar y siempre antes de la de ir poner los huevos delante de la carreta delante de los huevos y perdón porque aquí fundir le cuenta los pollitos antes de nacer porque aquí fue cuando la riqueza sin saber cuándo es que venía el borón que era el hijo preparó la fiesta preparó las cosas y sin embargo ella no sabía que era lo que se le venía encima los fundir debe pensar bien las cosas antes de hacerla aquí aquí la persona debe pensar bien las cosas de hacer y de saber en los negocios que se adentra de saber en las cosas que permite entrar a su casa de saber lo que le permite darle potestad de que interactúe con su vida porque aquí la riqueza subió el cielo habló con el borón que es el hijo de y el hijo de y le dijo que sí y ella bajó preparó una fiesta y adiós por hecho lo que ella estaba deseando tener sin ni siquiera hablar con el portavoz de quien lo pudiera dar que era y si le habló con un intermediario entonces aquí a los hijos de funbiles se le dicen de que cuando ellos quieren obtener algo que cuando ellos quieren realizar algo tanto en el plano laboral como en el plano material o en cualquier otro tipo de plano que no permita que haya intermediarios entre lo que ellos quieren lograr y la persona que se lo pueden lograr obtener porque aquí un intermediario que fue el borón que era el hijo de icu en el cielo y lo que hizo ese intermediario fue destruir a la riqueza con mala intención esto segundo funbiles sea tener algo en esta vida debe ir directamente hacia el lugar o hacia la persona que se lo puede dar no debe permitir cada intermediario nosotros debemos entender hermanos míos que en esta vida y sobre todo en esta religión se nos ha vendido la manera de obtener las cosas fácilmente mediante los malos consejos y mediante las vagas promesas que han hecho muchos religiosos que es lo que han manciado esta fe se nos ha prometido cuando nosotros recibimos la mano brula cuando nosotros recibimos los santos de que nosotros vamos a ser prósperos que vamos a tener una vida amplia que todo lo que tenemos queremos lo vamos a obtener rápidamente y eso no es así porque el principal dicho de fac y fac paciencia nuestra religión nos da un cuando nosotros sabemos acercarnos a ella nos da una capacidad de espiritualidad una capacidad de sincronización con el mundo y una capacidad de saber entendiendo a nosotros mismos que nosotros así pudiendo extendiéndonos nosotros mismos podemos entender la comprensión total de todo lo que nos rodea podemos hallar nuestro lugar en el mundo podemos hacer verdaderamente una sincronización de lo espiritual con lo material todo lo que viene fácil fácil se va lo dicho una y otra vez la riqueza no hay logro alguna en obtenerla sin sacrificio porque lo que se obtiene sin sacrificio no se valora las personas que son ricas que son enormemente ricas obtienen una un inmenso ego que al final siempre los lleva a la desgracia no todo pero la gran mayoría nosotros no podemos ver y no podemos entender a una persona de que sea rica y sencillamente porque sea rica nosotros podemos entender que sea feliz a lo mejor nosotros en nuestra humildad somos más próspero y tenemos más riqueza en muchos otros aspectos que una persona que sea multimillonario una persona que nosotros cuando vemos por la televisión esos lujos y esos yates que nosotros nos creemos de que eso es la felicidad eso no es nada más que materialismo y el materialismo hermanos míos no da la felicidad el materialismo no da la felicidad la felicidad nosotros debemos entender que tenemos la capacidad de hacernos felices tenemos la capacidad nosotros de hacernos felices en la soledad así como tenemos la capacidad de hacernos felices en la compañía las personas que viven como aquí vivía la riqueza buscando siempre algo más allá buscando siempre abarcar algo de que es imposible viviendo una vida en constante movimiento una vida en la que no se encuentra el reposo interior el reposo en el que nosotros debemos hallar la meditación hallar la felicidad el reposo que nosotros debemos encontrando a nosotros mismos el reposo en que nosotros debemos saber valorar lo que tenemos el ambiente que nos rodea a las personas que nos rodean aunque sean muchas aunque sean pocos nosotros tenemos la capacidad de nosotros mismos hacernos sentir felices porque la felicidad es una además de una virtud pero es una virtud que se obtiene mediante la ilusión y ustedes dirán como la felicidad es una virtud que se obtiene mediante la ilusión porque la virtud se convierte en cuando nosotros sabemos aceptarnos a nosotros mismos y cuando nosotros sabemos hacernos felices valorando lo que poseemos y lo que más nosotros poseemos en esta vida además de nuestra familia es la capacidad que nosotros tengamos de aceptarnos a nosotros mismos de no ir como ahí va la riqueza buscando y buscando y buscando cosas imposibles de queriendo tener más cuando el principal tesoro que tenemos todos nosotros es la vida es lo que nosotros poseemos es lo que nosotros entendemos y es la búsqueda de la superación de nosotros mismos y hacernos felices a nuestro propio yo interior en cada aspecto de la vida muy bien hermanos y hermanas eso ha sido el vídeo de hoy espero que les sea beneficioso libro y boya y bocheche un sol y balifa y